Hola que tal, estoy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos al fin el tablero de Raviel, el tablero de Ravioli Así que hoy vamos a farmearlo, hoy vamos a hacer las 100 invocaciones Ah, y antes que se me olvide, para sacar el nuevo tapete del dragón blanco de ojos azules Estará apareciendo en pantalla, tienes que ganar 100 duelos con la carta del dragón blanco en tu deck Muchas gracias a Mario por mandarme esta imagen, te mando un gran saludo Y bueno, vamos a ver el deck de una vez Este deck lo armamos cuando salió apenas el jamoncito Dijimos, ah, como se convoca a Ravioli para cuando salga, de una vez lo hagamos rápido Es muy sencillo de usar, lo único que necesitamos es a Ravioli, obviamente La carta para regresarlo a nuestra mano, que en este caso es la estatua gardiana, ya que es del cambio a cartas Necesitamos también 3 monstruos demonio, ya que nada más se puede convocar con demonios este wey 3 monstruos demonios que sean de nivel 2 o menor, cualquiera, el que tú tengas, pero que sean vanilas Eso quiere decir, no tengan efectos Cualquier monstruo demonio nivel 2 o menor, sean vanilas ¿Por qué queremos eso? Porque necesitamos 2 de estas cartas 3 espectros, las cuales puedes revivir 3 monstruos normales de nivel 2 o menor en tu cementerio Invoca los demonios especiales en tu cementerio Entonces, es por eso que necesitamos a 3 y 2 de estas cartas para usar una en nuestro turno Y la otra regresarlo con reciclar Esta regresa en nuestro stand by face, por lo tanto tenemos que tener ya una en la mano para poderlo usar este turno Esta la obtenemos de Clash of Wings Si aún no la tienes, ya sabes que es muy importante para decks de farmeos o tableros Y bueno, esta no se usa tanto para decks de farmeos o tableros, pero de vez en cuando sí Por lo tanto, si la quieres, de una vez, Flayne of Daryon Yo sé que es una caja que casi nadie abre, pero bueno Con 2 copias es más que suficiente Y bueno, caja mística para poderle darle posición a nuestra estatua guardiana Y Globos Maravillosos, es la carta más cara del deck Entonces, obviamente, si la necesitamos, podría reemplazarse con una pared Pero no es lo mismo, ya que la estatua guardiana se va a estar volteando boca abajo Entonces siempre te va a estar haciendo 800 de daño Así que, si no tienes globos y estás poniendo pared Te recomiendo también poner las mariquitas, las vacas de San Antonio Mínimo unas 2, para poderte recuperar más de lo que vas a perder Pero bueno, esta es de la primera caja Y también viene en la Selection Box Eso es lo bueno, que viene en la Selection Box Entonces, muchos la pueden obtener Y bueno, obviamente, las cartas para que no se le caben el deck a tu oponente La Grima Gracil, importante En este caso, porque te aumenta 2.000 puntos de vida Entonces, ya no tienes que meter ninguna carta que te aumente puntos de vida Por el reciclar El reciclar te va a que te aumente 300 Pero ya con la Grima Gracil es más que suficiente Tus 4.000 más los 2.000, ya no hay problema Y también, Tornado Localizado Para darle con la Grima Gracil a tu oponente Y listo, tú nunca te vas a acabar el deck Porque reciclar te va a estar realizando una carta Y bueno, cartas para robar Para cerrar nuestro deck Aquí puedes poner las que tú quieras Las que tú tengas Carras de Codicia son las que están en el cambio de cartas Y legados están con tickets del PvP Pero bueno, vamos a darle Siempre vayan por un duelista de nivel 10 Yo voy a ir siempre con Thea o con Weevil Que son los más sencillos de farmear a nivel 10 Ahí está Thea de una vez Vamos a darle El deck más o menos nos da alrededor de 16, 18 invocaciones Incluso podría ser 19 Pero ya tienes que tener mucha suerte Entonces con 6 duelos ya tienes todo Y eso es porque cada turno haremos una invocación Vamos a ver Perfecto, ya tenemos la estatua de Gardiana Muy bien, los globos también Ponemos, ups, debía haberla puesto boca arriba Para que no se hiciera daño Pero bueno, da igual Está exactamente lo mismo Vamos a poner las dos cartas de robo De una vez Y el lagre de Magrasil Dejamos que pegue Vamos a ponerle que no Los 800, vale Ravioli, Ravioli Dame la formulioli Vamos a ver Buena admin Pues aquí podemos regresar la que sea Vamos a regresar los 3 espectros Y de nuevo vamos a darle Posición de nuestra Tornado localizado Boom Aquí les recomiendo que con globos maravillosos Vayan tirando a sus 3 monstruos Los 3 monstruos que son Normales Ok, vale Ya puso nuestra carta Muy bien Así ustedes no se tienen que desgastar Sus cartas de robo Simplemente Perfecto Vamos Y con que le pongamos 3 contadores Es más que suficiente Entonces justamente Las 3 cartas ¿Por qué 3 contadores? Porque le bajarías 900 de ataque Entonces El monstruo máximo de Tera Es de 1000 Así que nada más tendrías 100 de ataque En todo caso Y el monstruo que realmente Nos preocupa Es este que tiene 800 Así que Esta Simplemente ahora si es Esperar Una vez que tienes todo Vamos a robar de una vez Vamos Muy bien Va Ya tenemos otro 3 espectros Que podemos regresarlo Con buena admin Y así tener Asegurados hasta abajo Los 2 3 espectros Listo El último monstruito Boom Robamos otra vez Boom Y regresamos Los 3 espectros Y listo Ahora si Terminamos turno Agarra Vamos a darle De una vez Posesión Vamos a quitarle Cual sea Le damos a este B Y de una vez Activamos 3 espectros Para que esté En el cementerio Y así empieza La magia Desde el turno 18 Bueno aquí podemos Desenvocarlos De cualquiera manera Boom Boom Reciclar Y ahora si Ravioli Ravioli Vamos a ver La animación Ravioli El señor De los fantasmas Perfecto Terminamos turno Y ahora si Ya dejamos automático Se voltea Nos regresa Ravioli Robamos 3 espectros Se activa Reciclar Le decimos Que si Y regresamos El 3 espectros Y ahora si Hacer lo mismo En todos Los turnos Boom Boom Y bueno Y aquí A partir de aquí Voy a acelerar El video Para que nos tengan Que chutar Todas las invocaciones Así que nos vemos Al final de este video Este duelo Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Gracias por ver el video. 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 Último turno, turno 50. Ya saben que a partir de aquí ya es empate si lo dejamos pasar. Entonces no necesité recuperar mi carta. Si ustedes quieren aquí también pueden eliminar a su oponente. Es lo que voy a hacer. Di una buena vez. Vamos a sacarlo. Lástima que no nos dieron las gemitas por convocar a este güey varias veces y por eliminar a nuestro oponente. Pero bueno, supongo que fue porque se les olvidó el tablero. Entonces ya atacan a cualquiera. ¡Pum! Termino de daño. ¡Vámonos! Ya saben, después del turno de 50 es un empate automáticamente. Entonces da igual lo que hagan en el último turno. Va. Perfecto. Yo aquí creo que hice alrededor de 16 invocaciones. Eso es lo mínimo que van a hacer si es que no sacan sus cartas de robo rápidamente. Yo desgraciadamente empecé a sacar de una en una cartas de monstruos. Entonces es como que esas cartas las quiero sacar con el... ¿Cómo se llama? Con la buena admin. Para que no tengas que sacar de una en una, de una en una y así. Pero bueno. Saqué las fundas por reducir los puntos de vida con ravioli. Ok. Eso sí lo pueden sacar. Entonces ya con eso sacaron por lo menos las fundas y unas cuantas invocaciones. ¡Va! Pero sí. Este deck les garantiza mínimo unas 16. Si es que tienes mala suerte, con 6 duelos que tengas 17 ya es suficiente. Pero bueno. Eso era todo por mi parte. Muchas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima para el farmeo de algún otro tapete nuevo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!